Y me levantaré como la sanidad por el poder de tu amor Y me levantaré como la sanidad por el poder de tu amor Y llevaremos un lugar a cada pueblo y razón Trayendo las esperanzas y nuevas de salvación Y su amor no sin duda, no nos podemos callar Anunciaremos al mundo de su amor y verdad Anunciaremos al mundo de su amor y verdad